La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 3 de marzo del 2019 domingo de la octava semana del tiempo ordinario de la feria salterio cuarto hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ven espíritu santo luz y gozo amor que en tus incendios nos abrazas renueva el alma de este pueblo tuyo que por mis labios canta tu alabanza en sus fatigas diarias se descanso en su lucha tenaz vigor y gracia haz germinar la caridad del padre que engendra flores y que quema zarzas ven amor que iluminas el camino compañero divino de las almas ven con tu viento a sacudir al mundo y abrir nuevos senderos de esperanza amén llamé y él me respondió antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora qué te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron antífona del salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 6 no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo él habita en vosotros lo habéis recibido de dios y por lo tanto no os pertenecéis a vosotros mismos habéis sido comprados a precio en verdad glorificad a dios con vuestro cuerpo mi alma se consume y anhelan los atrios del señor mi corazón y mi carne se alegran con el dios vivo oremos dirige señor la marcha del mundo según tu voluntad por los caminos de la paz y que tu iglesia se rebosije con la alegría de tu servicio por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén